El presidente de China, Xi Jinping, visitará España de camino a la cumbre del G20 de Buenos Aires. Su escala en Madrid coincide con la celebración de los 45 años de relaciones diplomáticas entre China y España. En los últimos años, el comercio entre los dos países ha aumentado. China es ahora el mayor socio comercial de España fuera de la Unión Europea, mientras que España es el sexto socio comercial más grande de China en la Unión Europea. España es el segundo destino turístico más popular del mundo y parece que los turistas chinos han incrementado su interés por el país ibérico en los últimos años con más de medio millón de viajes en 2017. El consumo per cápita durante sus visitas es el más alto.